Muy buenas amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo y hoy os traigo 100 rams en busca de llaves para abrir Ubertristan. Estas llaves se encuentran en la Condesa, el Invocador y Nil Attack. Además os mostraré el drop alternativo, además de sólo las llaves, por ejemplo en la Condesa, todas las runas que he sacado, pues 30 Tull de 50 Am y todo eso. Luego en el Invocador he ido matando a las almas hasta que encontraba el Invocador, como sabéis que hay 4 caminos. Esas almas tienen un drop muy aumentado de soltar runas altas, de hecho algunas me ha soltado, lo veremos. Y luego Nil Attack sí que iba de cabeza por él a matarlo y mostraré las llaves que ha soltado porque la verdad es que él no ha tirado nada más interesante. Y ahora sí, no me enrollo más, vamos a por el vídeo. ¡Comenzamos! Bueno, ya estoy aquí con la hechicera. Esta es la que he utilizado para hacer los 100 rams en cada uno de los sitios. Pasaremos enseguida a verlo, pero antes de nada daros las gracias como siempre por el apoyo que le dais al canal, los comentarios, los me gusta. Y a colación de esto quiero comentar un comentario, valga la redundancia, y es que en el vídeo de Ancient Tunnels, o sea, hace dos vídeos, los 100 rams, me dijeron que había sacado una lista muy larga de un montón de runas que había conseguido durante ello, pero que el MF no aplica las runas, o sea, como... y efectivamente no aplica las runas, yo en ningún momento he negado eso. Pero me parece pertinente, ya que he hecho 100 rams, el MF aplica a los objetos, es cierto, pero si me salen runas interesantes, pues también mostraroslas, porque si me voy, por ejemplo, a Ancient Tunnel, si me salen 7 runas bear, pues creo que lo más conveniente es deciroslo. Para decir, hostia, voy a farmear ese sitio, que además no me hace falta MF, puedo ir con una hechicera chula por ahí que pegue mucho y hacerlo rápido, y así saco más runas. De hecho, eso va a ser el caso en Santuario Arcano, que ahora veréis, estoy muy muy contento con Santuario Arcano. Me han dado ganas de hacer un vídeo solo para eso, pero bueno, me lo voy a ahorrar, y así todos ganamos un poquito de tiempo. Bueno, vamos ahora sí con la hechicera como tal, los atributos. Llevo 183, voy pasado de fuerza para el tema de... O sea, no he necesitado tanta fuerza ni mucho menos, con 156 sería suficiente, pero bueno, yo lo llevo por eso de que aún no tenía terminado el equipo y tal. Destreza nada, vitalidad todo lo demás y energía nada. Mis resistencias son estas, están bastante bien para las zonas que estamos haciendo. La defensa que tengo y tal, lo único es que sufre un poquito con el fuego, pero tampoco es gran cosa. O sea, no me preocupo por ese daño de fuego extra, no me influye mucho. Si nos influyese, por ejemplo, me pondría, tengo por aquí uno de resistencia, un montón de resistencia al fuego, como es este, me lo pondría y tengo alguno más pequeñito de estos... Bueno, no sé ahora mismo exactamente dónde está. ¿Dónde estás? Pero bueno, captáis la idea, ¿no? Que no es necesario... Aquí está. Me puedo ir hasta una resistencia de 73 en fuego, pero ya digo, no es necesario ni mucho menos para hacer todo esto. Habilidades. Un puntito a armadura helada para tener más defensa, un puntito a calor y todo lo demás. Todo a dominio de rayos, toda cadena de rayos, todo a rayo, toda descarga de energía, un puntito para llegar al teletransporte, por supuesto, y telequinesis. Y todo lo que va sobrando se lo voy dando a Nova, que sinergiza con estas dos, que son nuestras main skills. Como veis, un daño muy, muy considerable. ¿Por qué uso de rayo? Por cierto, que no he dicho al principio, uso una hechicera de rayo porque la condesa es inmune a frío y a fuego. Ni la tag puede salir inmune a cualquiera de los tres elementos o puede hacer la puñeta si no lleva un mercenario, como es mi caso. No llevo un mercenario en esta hechicera, pero bueno, se relogea la partida y ya está. Y santuario arcano no hay problema, el invocador no hay problema, nunca te va a salir inmune, creo que a nada y mucho menos a rayo. Bien, vamos con el equipo rápidamente. El equipo es bastante tocho. Se me ha olvidado decir que rompo, llevo 301 de MF y rompo el breakpoint de 117 porque en rayo sabéis que es más elevado y llego al penúltimo breakpoint también. Bien, equipo, pues sobre todo hechizos de MF para ver si sale algo mejor. Un git por aquí bastante decente con 133, 36 y 13. Luego un SK que tengo por suerte, me salió en los Ancient Tunnels, ya os lo comenté. Una antorcha que me la voy pasando entre magas, es la misma de la que uso con Ventisca y lo demás pues MF y alguna resistencia. Bien, en cuanto a lo que llevo equipado como tal. Un óculo, ya lo habéis visto en otros vídeos, con una runa East, un Chaco, con un topacio, una piel de mago que esta es recurrente porque es que es buenísima esta. Con sus 35 a la resistencia más el topacio, un Mara, un Espíritu, un Viajante de la Guerra para conseguir más MF. Podría llevar por ejemplo una perfectamente a lo mejor esta que me gusta mucho a mi Caminata de la Tormenta por el tema de resistencia al veneno. Pero vamos, está bastante bien este. Luego dos Vulcatos para subir más aún el daño, una Mayarácnida por el FCR y más al daño con el 1 a todas las habilidades. Puño de mago para llegar, romper el Breakpoint y eso es todo. Ok, está bastante bien. Y ahora lo que voy a pasar es a contaros un poquito lo que me ha salido. Voy a empezar con Nil Attack, que es el más pobre. Nil Attack me ha tirado 10 llaves durante 100 runs, es decir, una cada 10 aproximadamente. Y en el ran 11 me tiro este cinto, que a mi para empezar no lo veo nada mal, por eso de que está bien de defensa y sobre todo da 15 a todas las resistencias. Más 10 de fuerza y 10 de destreza que viene bien. Credendum, ¿vale? Para un personaje con el que estáis comenzando o incluso habéis llegado de infierno recientemente y no tenéis equipo, pues está bastante bien. Y luego en el ran 12, no sé si tendré alguna por aquí, sí, me tiro la runa Fall, ¿vale? Vale, pasamos. Eso todo es sobre Nil Attack. El invocador, aquí es donde la cosa se pone interesante. En el ran 13 me tira un Gid, creo que es este, si no me equivoco, ese Gid, ¿vale? En el 21 una llave. O sea, llaves en total, por no estar diciendo en todos los runs, me ha tirado 8. Durante los 100 runs, 8 llaves. Algo menos de una cada 10. Luego en el ran 25 me tira otra runa Fall. Pero tened en cuenta, las runas no me las tira el invocador, no lo he dicho. Las tiran las almas, las cuales es muy importante matar en los pasillos para que te suelte drop. Si las matáis fuera de los pasillos, es decir, en el vacío, como se podría decir que hay en el santuario arcano, os lo muestro ahora mismo para que lo veáis. O sea, la idea es, si vosotros matáis por esta zona unas almas como estas, nos van a tirar drop, ¿ok? La cosa sería, pues eso, ahora mismo estoy en infierno, pues la matáis y ya está. ¿Qué es lo que yo he ido haciendo? La verdad es que estaba feo no explicaroslo. Me he ido por un camino. Si en ese camino no está el invocador, voy al siguiente, ya sí. Ahora bien, en el momento que yo encuentro al invocador, como lo que voy buscando son llaves, sobre todo, me salgo de la partida o voy a la condesa o lo que tenga que hacer. Pero no sigo limpiando, ¿vale? Tenedlo muy en cuenta eso. Es un detalle bastante serio. Luego, en la runa 30, en la runa, madre mía, tengo yo la cabeza bien. En el ran 30 me tira la runa Sur. Un pepinaco, o sea, yo lo flipé. Cuando me tiro una runa Sur digo, voy a tener que empezar a limpiar almas. Porque al principio no lo estaba haciendo. Luego, en el 37, dos Sahel y una Io. Luego, en el 41, no sé quién me tiró esto, pero me tiró el pecho de Mabina, que no está nada mal. Está coraza, de hecho, creo que en el siguiente vídeo, uno de los siguientes que voy a traer es el set de Mabina. Gracias a eso. Y también en ese mismo ran, en el 41, me tiró una runa Tul. En el 45, una Estrella Enana. Anillo muy bueno, sobre todo para hacer, lo diré, no tengo aquí ninguna runa. Estrella Enana, perdón. Está muy bien para hacer, lo diré, joder. Uber Tristan. Por eso de la absorción de fuegos para el tema de Diablo. Bien, en el 51, me suelta una runa Am y una Ral. Ay, perdón. Por debajo de Tul no voy a decir nada. Una Am. En el 53, una Sahel. En el 71, una Sahel. Y en el 74, me tira una OM, que ya no tengo. Obviamente, me quemaba por venderla y sacar algo mejor. A través de una OM. Si ya os comenté en el vídeo de los Ancient Tunnels, que con una Vex te compras un equipo entero, una OM es superior todavía. O sea, OM es súper codiciada. Y te pagan auténticas burradas por ella. En el 76, una Tul. Y aquí viene lo mejor. En el 81, solo 7 runs después, me tira otra OM. Yo lo flipaba. En ese momento lo flipé. Digo, esto lo tengo que hacer más a menudo. O sea, dos OMS. Impresionante. Luego, en el 84 y 85, una Am. En el 92, una Io. En el 99, una Sol y una Dol. Y hice unos poquitos más, porque ni la TAC llevaba menos cuenta. En el 105, me tiró un amuleto de Amazona, que no está mal. Lo encontraré aquí, leche. Más dos a las habilidades pasivas y mágicas, ¿vale? No está mal. Por rellenar. En el 106, un pecho de Natalia. Y en el 112, un SK de fuego. Este, ¿vale? Con más 7 a correr. Bueno, y vamos a llegar ya al final, con el tema de la Condesa. La Condesa, voy a ir enumerando de mayor a menor las runas. Y así os hacéis una idea de todo lo que me ha tirado, porque me ha tirado un montón de broza. Pero también me han tirado cosas interesantes. Ojo. Voy a empezar primero por los objetos, antes de por las runas. Eso sí. En el 12, me tiro una cabeza de tal rasa muy buena, con 130 de defensa. No está nada mal. En el 37, un bastón de Nag. Que de hecho, lo habréis visto, que lo uso para teletransportarme con mi paladín cuando hago los Uber Tristan. Bueno, los mini-Ubers, mejor dicho. En el 47, una armadura de Griswold. Y en el 73, otra más. No he traído la otra, porque la tengo en una mula. Y bueno, sabéis lo que es un Griswold. No tiene tampoco tanta importancia. Luego, en el 82, un Mortaja. Que es este, Mortaja del Espíritu, más una a todas las habilidades. Para empezar, es una armadura que está muy bien, por eso de que te da una a todas las habilidades y bastante defensa. Y por último, en el 83, me tiro otro Gip. Que lo vendí ya, si no me equivoco. Sí, creo que lo vendí ya. Porque este lo tenía de antes. Sí, lo vendí y creo que fue por una Fal o algo de esto. Llaves. La Condesa me ha tirado 9 llaves. Y como comentábamos, vamos ahora con las runas. La runa El, la más baja, me tiro 4. Eld, 2. Tir, 13. Nef, 5. Ez, 15. Iz, 15. Tal, 24. Ral, 14. Ord, 22. Tul, 12. Am, 18. Sol, 12. Sahel, 10. Dol, 12. Hel, 3. Io, 5. Lum, ninguna. Co, 2. Fal, ninguna. Lem, 1. Pul, 1. Um, ninguna. Y me tiro 2 mal. O sea, es decir, en estos 100 runs que he hecho de la Condesa, me ha dado muchísimo mejor loot que en el que subí al principio. Porque el que subí al principio me tiró nada más que una. El Lem, así, sí sería rentable hacer Condesa. Porque se hacen muy rápidos y 2 mal. Ojo, eso te da para comprar bastantes cosillas. Y bueno, eso ha sido todo. Espero que os haya gustado. He sacado bastantes cosillas. Y bueno, de hecho ya he hecho, con todas las llaves he hecho un par de Uber Tristan más. Tengo 2 Torch de Amazona por aquí. Esta es una. Y no sé dónde coño tengo la otra. No lo sé. ¿Dónde está? Ah, mira, aquí. Si están las dos juntas. Y de hecho estoy a ver si vendo una. Pero bueno, no me enrollo más que el vídeo ha quedado un pelín largo. Espero que os haya gustado. Dejar en los comentarios lo que os parezca pertinente. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.